que corresponde al Dr. Wellington Chumbe. Él va a hablar sobre la toxicología en la historia del Perú y del mundo. Muy buenas tardes. Para mí es un honor, en especial en estos días, agradecer la invitación de la asociación y a través del señor presidente, el Dr. Abrazo, saludarlos a todos y a todas ustedes. De igual modo, solicitarle al Dr. Stucki que tenga la amabilidad de hacer la presentación a través de su equipo. Sí, el Dr. Wellington Chumbe Albornoz es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Tiene el grado de Maestro en Salud Ocupacional, el grado de Bachiller en Medicina Humana. Entre las actividades profesionales, ha trabajado en Gestión y Administración de Salud, Planeamiento Estratégico, en el Plan Mundial Estrategia Global para el Control de la Malaria, en el Plan Operativo para el Control de Chagas, en el Plan Programa de Cerencia Macrorregionales en el Perú, en la elaboración del Plan Nacional de Acción por la Infancia, el Plan de Salud en Zonas de Conflicto Bélico, en Planes Nacionales, Prioridades, Intervenciones e Investigaciones en Perú, Planes Institucionales, Asociación de Municipalidades. Ha sido médico jefe del Centro de Salud de San Ignacio Cajamarca, director hospital de San Javier del Marañón, Bellavista, Cajamarca, coordinador del Programa de Control de la Malaria, director ejecutivo del Programa Nacional de Control de la Malaria. Además, entre su vasto currículum debemos mencionar que ha participado en la presidencia, el Consejo de Ministros, instalación de grupos de trabajo, inversión social y ambiental, Chavín de Huantar, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Bueno, es bastante vasto el currículum del doctor Chumbe. Hemos tenido que mencionar algunos de los puntos más importantes. Vamos a pasar ahora a subir su presentación. Adelante, doctor Chumbe, lo escuchamos. Muy amable, doctor. Le agradecería colocarlo, quitarle la habilitar de edición con el X que está al lado derecho y ponerlo en presentación de pantalla. Creo que sería un poquito mejor, doctor Stuckey. O si no, continuamos como usted lo tiene. Está en presentación de pantalla, doctor. Muy bien, doctor. No se preocupe. Es muy importante establecer el contexto en el cual vamos a hacer la presentación. Y para tal fin, situarnos en la época de Paracelso a fines de establecer la definición de lo que es un veneno o un tóxico. Cualquier sustancia que incorporaba a nuestro organismo tiene la capacidad de causar efectos positivos o negativos en nosotros. Y según él, que tiene más de 16 nombres, para el siglo en el cual se desarrolló como alquimista y con las profesiones que tuvo, la dosis definía todo en relación al comportamiento y a la conducta de estos agentes químicos en el organismo humano. Nosotros al mundo hemos dado como heredad la quinina derivada de la corteza del árbol de la quina y es nuestro aporte a la humanidad respecto al control de algunas enfermedades que, como la malaria, han atacado y siguen atacando. Y para muchos teóricos estaríamos en un periodo de sindemia, que obviamente no quiere enmascarar la pandemia del 2019, el virus nuevo, el SARS-CoV-2, que es un virus nuevo, que junto al dengue también son pandemogénicos. De tal forma que en este primer cuadro hay una evolución desde Caral hacia la cloroquina o hidroxicloroquina hoy en debate en el mundo científico respecto a sus bondades como terapia frente a la enfermedad COVID-19 y en la cultura china los derivados de la artimunecina que también tienen propiedades antiinflamatorias al igual que ahora la hidroxicloroquina que es sintética. Y pedirles que además de los elementos, agentes, factores, eventos y circunstancias a las cuales estamos expuestos y producto de esa exposición que puede ser natural o artificial tenemos impactos en la salud, el ámbito de la toxicología ha ampliado los estudios precisamente a esos efectos en la salud derivados del contacto de las personas con agentes físicos, químicos, biológicos e incluso en tiempos actuales en las relaciones entre las personas. Quiero enfatizar lo que hemos venido conversando, los aspectos de gestión, los aspectos de la decisión en materia de seguridad y salud del trabajo, tratando de focalizar el uso de estos agentes en programas de salud pública y salud colectiva. La siguiente, por favor, doctor. Precisamente hace 28 años, un día como hoy, los grupos de salud del mundo se reunieron para tratar el tema de la malaria con una estrategia global. Tuvimos el honor de participar en ese entonces y en el diseño, para el diseño se consideró la situación mundial de esta enfermedad que, como otras, estaba causando mucho sufrimiento, muerte en las poblaciones del mundo. Hubieron más de 70 u 80 representantes de países y ministros de salud que, ante las complicaciones por la fármacoresistencia en el tratamiento del paludismo y no tener alternativas de insecticidas frente a los insectos vectores, conocemos que son los anófeles, se decide tener una reunión mundial que es precedida de muchas otras durante los años precedentes, desde el 90 hasta culminar en Países Bajos, el 92, y efectuar una declaración mundial. En esa declaración mundial se establecen cuatro componentes estratégicos como elementos técnicos científicos para el ataque a enfermedades de las características de malaria, que, como sabemos, al igual que el dengue, no tienen un robo conocido. O sea, es poco probable que tengamos éxitos en predecir la velocidad de la transmisión de la enfermedad en la que no podemos ubicar los contactos. Estos elementos se resumen en cuatro, ¿no?, como componentes técnicos, entre otros tantos. El diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno sin dilación, el diseño y aplicación de medidas selectivas de control, incluida la lucha contra los vectores. Fíjense ahí que ya no se menciona al DDT, que era el producto químico, un órgano clorado, que se empleaba masivamente, y así hace la aspersión de más o menos dos kilos de vivienda en las paredes de este órgano clorado, con la finalidad de eliminar al insecto vector. Ya no se menciona, y los países tienen que adaptar las medidas de lucha selectivas a su realidad local. El tercer componente es la detección precoz, la contención y la prevención de las epidemias. Y el otro componente es el fortalecimiento de las capacidades locales en investigación básica y aplicada para posibilitar y promover el análisis regular de la situación del paludismo en un determinado país. Y se incluye, y por favor lo subrayo, al final está el análisis de los determinantes ecológicos, sociales y económicos de la enfermedad. Estamos hablando de hace 28 años, colega. Y cuánto hemos avanzado en relación al control de enfermedades. Sé, estoy convencido, estoy persuadido, entiendo y comprendo que es un virus nuevo. Pero luego de más de 250 días del primer evento, no tenemos tratamiento específico para la enfermedad, no está clara la estrategia de intervención y el comportamiento de la humanidad en general y en particular en el Perú, parece ser que no tiene aún una conducción que pudiera de algún modo en esta segunda ola que todos pronostican que se dé, porque el acto médico incluye diagnóstico, tratamiento y pronóstico, las condiciones de la afectación por la enfermedad no sean tan graves como la que estamos teniendo en la actualidad, con más o menos 1.000 muertos por cada millón de habitantes que nos ubica en el primer lugar del mundo por la letalidad de esta enfermedad en el Perú. En la historia y el desarrollo y en la evolución de los agentes tóxicos, se ha descrito que probablemente el primer elemento ajeno al cuerpo humano y que ha sido ingerido por diversas razones, incluyendo las rituales, las mágico-religiosas, ha sido el alcohol. Otras sustancias han sido utilizadas en la caza, en la pesca, en la recolección de vegetales, con fines inclusive terapéuticos, ha habido un aprendizaje de la humanidad para saber seleccionar aquellos que pueden causar algún daño por contacto. Y los seres humanos en la actualidad hemos utilizado agentes tóxicos, incluso, lamentablemente, con mucho de trágico en la humanidad, con fines de genocidio en campos de concentración. Y en la actualidad estamos muy preocupados por el tema del cambio climático y quisiéramos que no existiera la famosa huella de carbono en las actividades productivas. Frente a todas estas situaciones, cotidianamente también se acercan estas fiestas denominadas de Halloween y las mamás están deseosas de llevar juguetes a la casa y muchas de ellas no conocen que la impregnación de agentes químicos con el plomo en los juguetes más brillantes está presente. Ese plomo, que ya no se admite ahora, ni microgramos ni partículas en sangre de niños, antes se consideraba que podía tolerar 5 microgramos por decilitro de sangre, hoy está estudiado y demostrado que el daño en el coeficiente intelectual, en la atención que el niño pueda tener en el proceso de aprendizaje es irreversible. Y de igual modo también, nosotros cuando vemos agotadas nuestros instrumentos, nuestros insecticidas, los notamos sin hacer mayor estudio de los impactos en el ecosistema cuando tratamos de controlar a las enfermedades eliminando los insectos de estos. Entonces, la narración que voy a hacer tiene un contenido y probablemente un gran sesgo subjetivo. Son observaciones, son experiencias y vivencias en salud pública, ocupacional, ambiental y tienden a que podamos de algún modo compartir en las intervenciones un efecto de bien común que ha sido muy bien relatado por los colegas que me precedieron. Decidir qué agente químico utilizar en una epidemia, en una pandemia, amerita reflexionar, deliberar sobre la dosis segura. En la década de los 90, no solamente en el centro de Lima había malaria. Internados en clínicas privadas, los niños habían sido ya tratados con medicamentos de marca de entonces y el uso masivo de clorantinicol, por ejemplo, daba lugar hasta síndromes de Steve Johnson en niños y la posibilidad de darles o indicar a sus familiares para que el niño pueda ingerir cloroquina era un riesgo por la hepatotoxicidad derivada del uso que se hacía como hasta ahora y de manera preocupante los antimicrobianos. Podríamos decidir sobre si ese uso debiera ser por vía sistémica o por vía local en el caso de lesmania, por ejemplo, con los escasísimos recursos que teníamos para adquirir antimaniales pantavalentes y donde cada ampolla estaba valorada más o menos en 20 dólares y un tratamiento completo para UTA o lesmaniasis cutánea andina representaba un aproximado de 60 ampollas. Los costos eran elevadísimos. Comenzamos entonces a conceptualizar el término de dosis segura y esta dosis segura la habíamos visto emplear en el campo por la población cuando hacía pesca con barbasco específicamente en las localidades de Lagunas, Jeberos, todo lo que sería la cuenca del Marañón donde la población nativa utilizaba este agente vegetal, de origen vegetal, para hacer la pesca en su zona. De manera obviamente muy peligrosa en términos de la contaminación de agua. Aprendimos también que aquello que le hacíamos a la naturaleza, la naturaleza no los devolvía. Y es así que podemos ver las imágenes ulcerosas, a nivel cutáneo, a nivel de la mucosa, la destrucción de cartílagos y esta suerte de cosmovisión del migrante de las provincias altas del Cusco, Canchis, Quispicanchis o Congate, hacia lo que sería Mazuco, Porto Maldonado, la zona de los lavaderos de oro que hasta ahora sigue siendo un área crítica donde hay violencia, agresiones sexuales, etc. y enfermedades como SIDA, tuberculosis, y donde leishmania, malaria y dengue están presentes. Teníamos la caracterización de la situación en términos de una altísima indiscidencia de enfermedades transmitidas por insectos rectores. Teníamos unas altas tasas de morbilidad y mortalidad y en ese panorama de los 90, en la plena pandemia colérica, se dan los primeros casos de dengue en localidades de Moyo Bamba y por ese entonces la prensa denomina y caracteriza desde el punto de vista periodístico esta situación como las siete plagas, que es una publicación de la revista Caretas del año 92. Las decisiones que había que tomar respecto a Bartonuela, a verruga peruana, habíamos reportado nuevos focos endémicos de la enfermedad de Cardión y en la parte central de vuestras pantallas ustedes observarán el epistolario que hicimos con el doctor Solano, un maestro fallecido cuya tesis doctoral tiene muchísimo que ver con aquello que se dice comúnmente que en el país no se hace investigación. El doctor estaba trabajando en un proyecto con institutos europeos y obviamente el Instituto Daniel Asídez Cardión con la finalidad de encontrar la vacuna contra la Bartonuela, la enfermedad de Cardión o la verruga peruana. Y su tesis doctoral tiene que ver con el dosaje de anticuerpos y en el camino nos encontramos porque en la zona de Cajamarca nosotros detectamos nuevos focos endémicos de la enfermedad y el doctor nos ayudó de manera magistral y con su bondad a luego publicar esta detección de nuevas zonas endémicas en una revista del Instituto de Medicina Topical de la Universidad de San Marcos que luego sirve de base para otras publicaciones en relación a enfermedades extremísticas por vectores que incluyen peste. En la columna derecha ustedes verán y la foto fue tomada en esos años con el permiso ahora hay condicionamientos éticos para la publicación de este tipo de gráficos una niña con ganasarca difícil de canalizar y colocarle alguna vía con un cuadro de anemia severia y con sospecha nuestra de malaria o Bartonella. Y en el ángulo superior derecho la decisión de hacer tratamiento intralesional intralesional por saturación intralesional de leishmaniasis cutánea. Y en la parte inferior observarán que no diferimos mucho en lo que es nuestra intención y nuestro propósito de intervenir. De igual modo que en un centro quirúrgico se interviene para evitar la muerte de una persona de un modo en salud pública se interviene en la vivienda se interviene en la naturaleza se interviene relacionándonos con las personas para hacer que modificaciones que situaciones epidemiológicas graves no causen letalidad morbilidad mortalidad y gran trascendencia económica social. Y con la amabilidad que ustedes tienen les agradeceré ser tolerante en la columna izquierda está y está también referida a la filmación que las he enviado he enviado estas filmaciones a los directivos de nuestra asociación una filmación sobre la primera vez que hacemos como Ministerio de Salud como dirección de malaria el uso de un insecticida órgano fosforado que es el tenofos al 1% en las múltiples piscinas abandonadas que por la ocasión del terrorismo las personas no podían mantenerlas y que eran criaderos gigantescos de larvas en la zona de la Molina y que fue la causa por la cual se produjo una epidemia de malaria en la zona de Lima que fue devastadora para esos momentos en la ciudad capital y esa formulación en polvo granulado lo tuvimos que traer desde San Martín donde lo estábamos utilizando en la lucha contra el dengue y el concepto que trabajamos fue dosis seguras no teníamos recuerden año 92 hiperinflación terrorismo posibilidad que las autoridades perdieran la vida en cualquier intervención posibilidades de organización de la población limitadas porque todos eran acusados probablemente de alguna acción subversiva y todas las connotaciones que eran de esa época hicimos el tratamiento con el equipo yo ahí resalto esa palabra biólogos técnicos médicos y resalto la formación del médico cirujano y yo no creo y no existe en el Perú el médico general existe la primera especialidad es médico cirujano en el Perú felizmente y que la segunda especialidad la vamos adquiriendo a través de la formación universitaria con obviamente el aplastamiento académico correspondiente verán también en mayor amplitud cómo la prensa manejaba esta situación y cómo teníamos nosotros que responder frente a estos aspectos de orden epidemiológico en plena pandemia colérica está la foto del centro de salud del año 80 84 el año 81 se produce un conflicto también con el autor está la corriente del niño del año 82 también ese conflicto del año 81 82 se llama falso patilla es el centro de salud en el que se atienden a muchas personas y muchos soldados que desde las localidades de Tarapoto y de Lima viajaban a la zona de San Ignacio a la zona de Namballe y adquirían la condición adquirían Bartonella y teníamos nosotros ya algún nivel de preparación para que no hubieran bajas que se llaman administrativas aquellas bajas no por acción bélica sino por la ocasión la condición y la circunstancia del desplazamiento a zona de conflicto y hoy ustedes pueden compartir conmigo la gran importancia de la migración para la la eclosión llamémosle así de estas condiciones epidemiológicas en el Perú y en el mundo y lo que me llama la atención es lo que ocurre y que ustedes visualizan en la columna derecha estamos mencionándoles que cada vez queríamos anhelábamos el uso racional de agentes químicos y para el control de Zika para el control de Chikungunya para el control de Dengue la lista oficial de productos químicos incluyen agentes que nosotros como habíamos retirado como el DDT que desde el año 91 estaban consideradas como posiblemente cancerígenos y hoy son comprobadamente cancerígenos y son disruptores endocrinos y lo primero que nos llama la atención en el siglo XXI que estamos empleando agentes químicos que ya fueron retirados por su toxicidad y por su uso en la agricultura y que causaron muchísimo daño y que en el país hablando de trabajo decente o hablando de trabajo digno hacemos que los trabajadores todavía se vean obligados a aplicar estos agentes químicos sin siquiera hacer el dosaje basal de su en sus muestras biológicos y algún tipo de alteración que pueda ser agravada por el contacto con estos agentes quisiera añadir además que el propósito mayor que me animó y que me motiva es la convicción de que es posible eliminar y erradicar la transmisión de estas enfermedades se hizo el año en el Perú el año 92 el último caso de polio en la localidad de Xanaki fue rastreado y hasta genotificaba el virus en Cajamarca para hacer el bloqueo epidemiológico correspondiente igual o similar situación se dio con la vihuela y nos dirán es posible porque estas enfermedades tienen como medio como ruta como vehículo de transmisión el agua o están en el aire con las otras no se pueden porque están de por medio de un insecto vector yo estoy convencido que es posible erradicar la transmisión no se trata de eliminar la existencia de los insectos vectores que tienen 240 millones de años nos antecede nosotros como civilización no tenemos más de 30 mil años de presencia en la tierra y a veces esta terminología de eliminación y erradicación la hemos ido abandonando y una suerte de acostumbramiento a la muerte y a la enfermedad se ha dado en las distintas poblaciones de nuestro país porque ahí vendría a tallar otro determinante que es la respuesta frente a estos daños por parte de los sistemas de salud hemos seguido y nuestra tesis de maestría la hemos hecho sobre la evolución en el Perú de la silicosis y la silicotuberculosis el polvo de sílice es un polvo que se emite por fracturación de rocas se emite en mina de socavón o en tajo abierto en labores de construcción civil y esa roca recientemente perforada esa roca que por acción mecánica con el taladro con el perforador el trabajador minero al destruir esa roca para tratar de que la mejor concentración de oro de cobre pueda ser llevada a las plantas concentradoras ese polvo es el que es inhalado y forma parte del aire respirable y produce nódulos fibróticos a nivel pulmonar es entonces en salud pública en extremo importante la historia como bien lo han señalado los colegas que me antecedieron y nunca olvidar que diariamente está falleciendo un médico por las condiciones de trabajo en el cual está desarrollando su actividad frente a esto que le he denominado una guerra mundial contra el COVID-19 en el mes de junio fue ya oficialmente reconocida como enfermedad profesional COVID-19 y recordarles porque sé que muchos de ustedes conocen que si bien es cierto había un listado de enfermedades profesionales que eran 16 solo a dos por esa época estoy hablando del año 72 se reconocían como agentes causantes de ellas al carbunco en un caso al antrax y en el otro caso estamos hablando de las leishmaniasis pero y ahí venía la tingencia siempre y cuando la cepa de leishmania haya sido adquirida y genotipificada en la amazonía peruana para que sea demostrada como enfermedad profesional fíjense lo que ha ocurrido en menos de un año una enfermedad causada por un agente que no es agente biológico es un ente viral es un conjunto de proteínas y lípidos ha tenido tanto impacto que se la ha reconocido de inmediato como enfermedad ocupacional de allí que estas actividades que desarrollamos tratando de explorar la ciencia de la historia y los aportes históricos en relación al comportamiento humano frente a las pandemias y epidemias me parece también crucial para fines de esta presentación todos conocemos que en nuestra cultura el uso de agentes tuvo diversas características hay suficientes indicios para señalar desde Caral hasta culturas pre proceso colonizador cuyos rituales estaban muy vinculados al uso de sustancias que ellos mismos procesaban y elaboraban hasta hoy uno puede beber el masato o en épocas antiguas era la chicha o el maíz que era producto de la masticación de las princesas en todos los lugares como una suerte de ceremonia para brindar con los nobles de entonces pudiera ser entonces el inca pudiera ser un líder de esa localidad un curaca hoy forma parte de nuestra ritualidad el uso de bebidas y particularmente aquellas que contienen alcohol y el punto es también que se luna y la y la 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 Hecho que a mí me llamó muchísimo también la atención para conversar luego con los colegas y señalarles, luego de muchísimos años, la probable interferencia en el tratamiento de la tuberculosis y el uso de las drogas por esta acción fibrótica de los polvos de sílice, que sabemos es el dióxido de sílice, que es un cristal. Y luego hicimos algunos estudios vinculados a asbesto con el manejo ético porque no se puede, obviamente, hacer experimentos en seres humanos, no solamente por razones humanas, sino por razones éticas, y así debe ser. Allí establecimos que en el Perú la exposición a dióxido de sílice, que es un cristal, y a las fibras de asbesto daban la probabilidad de la aparición de estas enfermedades con una proporción seis veces mayor que en el resto de países en Latinoamérica y el mundo. Aún más, hemos tenido epidemias severas el año 2015, 2016, 2017 por el virus del Zika, que sabemos dan lugar a microcefalia. Y que las madres, sobre todo en el norte brasileño, han sufrido la enfermedad y en una situación que se está estudiando, sus hijos en una muy buena cantidad, superior a los 5.000, han nacido con microcefalia. Nosotros ya hemos tenido epidemias por Zika, especialmente en ICA, y allí voy a arriesgar una hipótesis de trabajo. El uso masivo de plaguicidas en el Perú y el mundo ha sido estudiado, y un efecto es la disminución en la capacidad de respuesta inmunológica en las áreas en las cuales se ha hecho exposición con fines agrícolas y con fines de salud pública y ambiental de estos productos clínicos. Reitero, el uso masivo, no la dosis segura, no la dosis controlada, de estos productos clínicos ha sido convenientemente estudiado y está descrito el impacto en la salud que ocasiona, sobre todo, los órganos fosforados, en la disminución de la respuesta inmunológica de las personas que viven en esas áreas. No estoy afirmando categóricamente, no estoy señalando que eso es así en el Perú. Estoy precisando lo que ustedes visualizan en la columna derecha, que es la necesidad de desarrollar capacidades y potencialidades en el campo de la toxicología para que estas fueran utilizadas en los diversos ámbitos y en particular del acto médico. Y bajo esta concepción de no dualidad entre lo que es espíritu y mente, que lo describe muy bien el doctor Pedro Ortiz Cabanillas en su libro publicado en el año 94 sobre el sistema de la personalidad, quisiera también manifestar algunas apreciaciones respecto a la conducta de las personas en las poblaciones donde hemos trabajado, donde hemos intervenido y el rechazo respecto a algunas normas que nosotros como autoridades a veces damos por establecidas, van a ser acatadas. Las zoonosis han existido desde siempre en el mundo. Son enfermedades entre los animales y todos conocemos la probable mutación de murciélago a humano del actual coronavirus. En el tema genético, hasta ahí la fascinación de explorar cómo el insecto vector no padece este tipo de condiciones, no le voy a llamar obviamente enfermedad que padecen los insectos, estoy refiriéndome a la enfermedad que pueden padecer los roedores, como es el caso de la peste, o los propios murciélagos, como es el caso de la rabia. Es cierto que cuando nosotros invadimos sus localidades, sus áreas, al ingresar a sus nichos, al ingresar a sus ámbitos, nos estamos exponiendo a lo que llamaríamos una fauna para nosotros nociva y transmisora, pero que para ellos ha sido vida. Y me refiero en especial a la conducta de los vectores y en particular a la conducta de los insectos vectores hembras. En el caso de la anófeles y de la heres, su conducta es muy voraz cuando va a tener la paridad, cuando tiene que ovopositar. Entre comillas, busca de preferencia sangre humana. El estímulo mayor para la domiciliación, la urbanización de la heres de allí, de un insecto silvestre, es la sangre humana. ¿Cómo detecta la sangre humana? ¿Qué sensores tiene para detectar la sangre humana? Son un misterio. Y de lo que son todos seguros y convencidos es que busca ATP, busca energía, busca proteína, busca hemoglobina. Y eso ocurre también en la anófeles. Y en los insectos, epigenéticamente, hay una conducta. Esa conducta es evasiva. Usted ha escuchado los relatos y las quejas de la población cuando dice, vinieron los del servicio de salud, hicieron la fumigación en la casa y la zancudera es mayor. No sé para qué viene. Y esa conducta de los vectores se llama bionomía vectorial. ¿Cómo se manifiesta esa conducta? Evasividad, por ejemplo. El insecto no ingresa a un área contaminada por platicidas. En el caso de los roedores se llama neofobia. El roedor que percibe que hay veneno no se acerca ni siquiera a tocar el veneno. Estos instintos que están en su desarrollo, en su paleo-paleo cerebro, son estímulos epigenéticos que están almacenados en su rudimento del tejido nervioso. Y como nosotros, a nivel de humanidad, teniendo telencefalos, teniendo corteza cerebral, hemos sido también capaces de, con el pensamiento, la imaginación, la curiosidad, el conocimiento, ir modificando el medio ambiente. Pero yo intuyo que hemos cometido allí algunas faltas. El considerar que el ser humano va a tener un comportamiento de manada o de rebaño, cosa que no va a ocurrir. Precisamente esas formas de nosotros diseñar nuestras medidas, nuestros comunicados, no son los más apropiados, porque simplemente hasta la prensa se vale de esos nuestros errores para decir que nuestras intervenciones no han sido exitosas. Hay la necesidad entonces de entender que somos seres vivos, como seres vivos por parte del universo y de esta tierra que ve entre sus habitantes la complejidad del descubrimiento de agua en uno de los cráteres de la luna. Y que se asombra de saber que el fierro que tiene circulante en su sangre es probablemente proveniente de la explosión de una supernova. Y como nunca, comenzaremos a hablar en toxicología actual de lo que es la relación estructura-actividad-relación. La estructura-actividad-relation. El nuevo SAR. Poco, poco, poco nos hemos aproximado a lo que es la gran multidisciplina, la decatupla, le llamaba Mario Bunger a la medicina en los tiempos actuales. Y nosotros hemos ido un poco dejando el arte, un poco dejando la ciencia y hemos ido ganando paso al ritual. Vamos a controlar una epidemia fumigando. O sea, el rito es la fumigación para el control de epidemia. Y hemos inventado dosis mágicas y ya no conversamos con el paciente. Y hemos despersonalizado la relación médico-paciente, que es lo que define el acto médico y que es la relación médico-población cuando se trata de actividades de salud pública. Y el código de ética permanece incólume. Incólume. Yo lo he leído con mayor devoción que antes, ahora más que nunca. Están ahí los principios cuando uno tiene que intervenir. Ante la sociedad, libertad, solidaridad y justicia. Y con las personas, dignidad, autonomía e integridad. Es así que los invito a, en una suerte de paralelo y en una suerte de combinación, veamos la epidemiología en estos tiempos del COVID. Que funciona el modelo epidemiológico tradicional, huésped, medio ambiente y agente. Funciona. Funciona. Les garantizo que funciona cuando hay una extraordinaria organización y trabajo en el equipo y cuando sabemos hacer atención de salud. Cuando vamos a intervenir de manera vertical, cuando vamos a tener que buscar contener una epidemia. Pero no funciona cuando tenemos que hacer sostenible esa intervención. Porque los propios servicios de salud, si me acompañan en la segunda columna, son los servicios de salud que hemos generado resistencia antimicrobiana. Somos los servicios de salud que no sabemos qué hacer con nuestros desechos hospitalarios. Somos los servicios de salud que no sabemos qué hacer cuando hay infecciones intrahospitalarias. Y pasa a ser actual, extraordinariamente actual, el jabón de Manuel Núñez Butrón, el peine de Manuel Núñez Butrón, el lápiz de Manuel Núñez Butrón. Y con la mayor humildad nos hemos acercado a la casa de Carrión. Y no tiene otro propósito la foto que el hecho de sentirme inspirado, estar en Quiluacocha y saber que su pensamiento está vigente. Y ese pensamiento y esa erosidad que lo inspira y lo motiva, obviamente, es genético, epigenético y cinético. Él es una personalidad insustituible, única en el mundo. Y yo puedo tener que esa afirmación que hagamos puede inspirar a los demás colegas en esta actual circunstancia. No solo para ya entender el qué, que podemos saberlo. Es cierto que hay agentes químicos que causan grave daño. Que es cierto que el uso desmedido de la lejía puede causar daño. Que es cierto que hasta el jabón que utilizamos puede cobijar la pseudomonas. Que es cierto que hay muchos agentes que están en los alimentos que pueden dar lugar al cáncer. Sabemos también para quién van a dirigir a las políticas. Lo que todavía sigue siendo un misterio para nosotros es cómo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a intervenir? Y ese cómo debe tener alguna base en la estructura. Debe tener alguna base en la actividad que se ha desarrollado para que esas relaciones sean aquellas en las cuales incorpora la historia, la tradición, la filosofía de nuestros pueblos y sus saberes, con el mundo en el cual nos desarrollamos, que es la economía. No nos llamaba tal vez mucho la atención cuando habían puentes aéreos para trasladar a una persona, a un campesino de San José de Ushua, en las estribaciones de Ayacucho, en el Saracara. Y había un puente aéreo cuando traíamos a pacientes intoxicados y había que salvarles la vida. O alguna persona quemada por un agente químico. Y se hacían los puentes aéreos. Y probablemente parecía muy lejano la posibilidad de que hubieran puentes aéreos. Hoy los puentes aéreos han servido para salvar a cientos de colegas médicos y a cientos de personas. Pero en esos parámetros en los cuales se producían estos accidentes por agentes químicos, las personas en el lugar a nivel local ya habían dado respuesta a los problemas. Ya habían hecho atención local de los problemas. Y habían identificado hasta la probable causa del lugar de la gente que había ocasionado esos gravísimos trastornos o la condición grave de la persona que estaba siendo trasladada a Lima. Y eso hemos notado en la población. Una gran capacidad de respuesta y muy solidaria. Que ustedes lo han visto incluso cuando no hay posibilidad de que una avioneta o un avión pueda aterrizar en unas localidades de la selva. Ellos con fines lícitos llevan hasta su avioneta para hacer que ese aeropuerto sea iluminado. Y nosotros creemos en que eso es información social. Que esa información social está en el consciente. Que esa información social no la tienen los animales. Porque ellos tienen subconsciente. Que pueden ser inclusive animales de compañía. Pero los seres humanos no nos tenemos que ver obligados a forzar la información social. Está. Y no basta el ejemplo. Porque tenemos más de dos mil años de doctrinas moralizadoras que lo que han derivado es tal vez el mayor conflicto entre los seres humanos. Estoy hablando estrictamente de esto. En la columna de la derecha verán un método cualitativo para identificar expuestos. No hay posibilidad de hacer determinación de polvo de sílice. Tendríamos que hacer una biopsia a nivel pulmonar para incriminar a este agente como causante de la enfermedad silicosis en el trabajador. Y se pueda pagar su compensación. O se puedan sufragar los gastos de su trasplante bipulmonar. Hay técnicas, modelos matemáticos que que bien los grupos de prospectiva los están empleando para calcular cuál es la probabilidad con todos los márgenes de error y con el mínimo de estos márgenes, cuál es la asertividad que nos permita afirmar la ocurrencia de determinados eventos en salud individual y en salud colectiva. Respecto a lo que es la gestión del conocimiento y los saberes con las personas, estuvimos en el valle del río Apurima, en el Braem, y queríamos intervenir. Estaba el terrorismo, los grupos que conocemos desarrollan actividades ilícitas y aunque les parezca increíble, salud no fue atacada por ninguno de estos grupos porque en la población existe la percepción de que salud todavía tiene autoridad en esos lugares. Sin embargo, al intentar tratar una vivienda, unos almacenes con un agente químico porque es el refugio de los insectos vectores, estoy hablando de anófeles, aedes, al intentar ingresar a sus domicilios donde hay baldes de agua, bidones, para hacer el tratamiento respectivo con larvicidas, se opusieron rotundamente. Y nos exigieron, estoy hablando de población que se dedicaba a sustitución de la hoja de coca, nos exigieron, en primer lugar, la certificación de los productos que íbamos a emplear sobre la jonjolí que ellos tenían almacenado para ser exportado a la comunidad europea. Y la exigencia fue carísima, que conste en acta que ustedes me garantizan que el producto que ustedes están empleando es un producto que no va a causar daño a mis patitos, a mi gato y a mi producto que va a ser exportado. Y ahí, todo aquello que aprendimos, el año 82, 83, 84, 90, 95, con conflicto de Ecuador y todo, todo, el año 96, se hace palmario. Habían tomado la residencia de la Embajada de Japón en el Perú y nosotros habíamos ingresado a los penales. Y como es momento de hacer una regresión en los penales, ellos nos gritaban somos prisioneros de guerra y estamos sujetos a la Convención de Ginebra. Si algo pasa con los plaguicidas que están ustedes empleando, ya sabemos quiénes son los culpables. Esas condiciones nos permitieron luego mejorar nuestro grado de éxito porque hacíamos ensayos con la población en relación al uso con dosis seguras de plaguicidas. Hay, entonces, la necesidad auténtica de acercarse a la población como se hizo en los tiempos del cólera con los uros comunales para las sales de rehabilitación oral. Hay la necesidad de acercarse a la población en este procedimiento de la gestión del conocimiento, en este proceso en el cual los saberes democráticamente se equiparan y donde los pensamientos también democráticamente se equiparan. Y esa es la relación entre personalidades del médico que es una personalidad con el trabajador o el paciente que es una personalidad con su saber. Y aprendimos. Le garantizamos que el insecticida que íbamos a utilizar era un producto de uso en salud pública. que se biodegradaba en tres horas y que podíamos comprobarlo. E incluso en las áreas en las cuales la acción terrorista envenenaba las cochas, los riachuelos. Recuerdo mucho una zona de Tuyumaya, camino a Tingo María, que nos fascina por la bella durmiente y demás. Recuerdo allí, por ejemplo, las intervenciones para la toma de muestras, la cadena de custodia, para tener el antídoto correspondiente. Una situación especial, dramática y urgente es determinar la causa de la intoxicación y había que hacer ese diagnóstico diferencial para, con el poco tiempo que se tiene, desarrollar la actividad con fines de salud pública y no solamente a nivel del hospital y de los puestos y las postas de salud. La población además conoce ya mucho de nosotros. Recuerdo muchísimo en el Niño Costero del 2017, las personas siempre, por razones ajenas al acto médico, alguien las impulsa e iban con sus resultados del laboratorio y placueta y decían dengue y debería ser el paciente internado donde debiera ser y ustedes saben que la forma de atención sea en el salud o en el ministerio son las famosas carpas, ¿no? Y muchos colegas fallecieron por dengue y enfermeras también porque se acondicionaron carpas y no se hizo el control y la desinsectación en los alrededores de los lugares como Piura, por ejemplo, donde existen por la misma lluvia, donde existen recipientes en los cuales hay acúmulos de agua y en menos de 14, 21 días tenemos insectos adumos. Ahora la población está tan informada que sabe que el plomo, por ejemplo, no debe estar en su sangre bajo ninguna condición. Sabe que no debe haber ni trazas de mercurio en su orina y forma parte de lo que se llama los monitoreos sanitarios integrados en salud pública, en salud colectiva y en salud ambiental. Y muchos de los conflictos pudieran tener una solución con el menor costo social, me estoy refiriendo a violencia, a muertes, sin número de pérdidas, si es que la ciencia esta ciencia la utilizáramos éticamente. Hay la defensa del agua, nuestros comunistas fallecen, son los que tienen el contacto con las poblaciones y tienen que estar en esa tarea heroica saliendo todos los años y muy poco a veces hay la preocupación de que en su formación podamos, y espero, ¿no?, que por lo menos nuestra asociación proponga a la orden médica que unos minutos de historia de la medicina peruana puedan ser dados por los directivos de nuestra asociación para que los colegas suficientemente inspirados y que yo estoy convencido que ellos van motivados con el ánimo de servir puedan tener este instrumento histórico para que los errores que nosotros pudiéramos haber cometido ellos no los cometen. Están definidas también algunas algunos términos que deben estar en las normas por ejemplo que es exposición ocupacional y la exposición ocupacional se define como la presencia de un agente químico en el aire o la zona de respiración del trabajador cuando este término se emplea sin calificativo hace siempre referencia a la vía respiratoria es decir a la exposición por inhalación en los múltiples viajes colegas con cirrosis hepática cáncer del hígado por años habiendo trabajado con agentes químicos óxido de etileno amonio cuaternario y hasta ahora es un misterio en los servicios de salud cómo se hace la desinfección la desinsectación de las áreas donde se colocan las piezas anatómicas en anatomía patológica la mayoría conservadas en formaldehidos que todos conocemos y sabemos que es un cancerígeno la tinción de algunas láminas hasta hace poco para el Papa Nicolau Concilol que todos sabemos que es un agente cancerígeno es por esa razón que nosotros no solamente hemos trabajado los aspectos normativos y esperamos que próximamente sean actualizadas precisamente la lista de los agentes químicos que ya tienen una demostrada y probada acción cancerígena para que el trabajo médico el trabajo sea reconocida por su naturaleza por el hecho del trabajo por las condiciones la ocasión y la sensación de trabajo eso es lo que valoraría el trabajo médico no solamente con fines remunerativos de pensión y jubilación sino con fines de compensación yo tengo información directa espero que nuestro amigo desde chile nos esté escuchando que el seguro social financia trasplantes bipulmonares en chile sobre todo a trabajadores que han adquirido la condición de ser silicóticos por la actividad minera y minería del cobre y los técnicos dentales que en el proceso de muflado para hacer las piezas dentales para las personas de tercera edad o piezas de sustitución tienen que exponerse a polvos con cristales de cilis y está ya descrito en el mundo que no hay sistema de seguridad social que funcione cuando no hay un sistema de salud que atienda oportunamente y cuide la salud de quien va a ser luego jubilado se estima en el mundo que entre 4 a 10% del producto bruto interno se pierde por accidentes y enfermedades ocupacionales vale decir que aproximadamente 170 mil millones de soles se pierden al año todo el presupuesto del ministerio de salud para atender enfermedades y accidentes que pueden evitarse con solo la información de una señorita que su primer empleo va a ser estampados o la confección y que esa señorita que trabaja en una peluquería que trabaja en un centro comercial o se dedica en su primer empleo que sepa que ese tolueno que inhalan los niños e inhalaban los niños en los parques los que llamábamos los pirañistas ¿no? ese tolueno es un pegamento que sirve para impregnar solos y esa dosis acumulada que la señorita o la persona mayormente de sexo femenino que va a estar inhalando va a tener impactos negativos luego en su salud uno de los mayores y a muy cortísimo paso cada vez del cáncer luego tenemos esta definición amplia de la toxicología referida a los agentes físicos a radiaciones no ionizantes con las antenas para G5 y con la estable hasta ahora no está probado no hay suficiente evidencia que confirme la posible causalidad de la radiación no ionizante en telefonía móvil cáncer y en esto también una gran satisfacción que hemos tenido es que los ministerios cuando son dirigidos con fundamentos técnicos científicos en la gestión tienen mucho éxito usted puede pedir que el vecino de una localidad de una comunidad que tiene algún temor alguna probabilidad de sospechar que puede haber un daño a su salud puede recurrir al área correspondiente del ministerio de transporte y comunicaciones y yo puedo afirmar que van a ir a su localidad a su vivienda a hacer la medición de la presión de energía en el lugar donde usted vive finalmente estamos viviendo ya no solamente una crisis estamos viviendo el fin de una época nos ha tocado vivir una nueva época una nueva época en la cual los paradigmas éticos de la medicina se mantienen incólumes y en las cuales ha quedado perfectamente demostrado que no basta el crecimiento económico para el desarrollo humano sustentable está claramente demostrado que hay determinación histórica hay determinación ideológica política científica para la letalidad y la morbilidad y la mortalidad y que es precisamente nuestra actuación con un instrumento que es la historia para intervenir en los determinantes la cantidad de manuales la cantidad de normas que hemos emitido por los diversos ministerios no han podido impedir por ejemplo que el mercurio se sigue utilizando para aquelar el oro por ejemplo que agentes químicos no sean utilizados para desarrollar todo lo que es el esquema en las rutas ilícitas y finalmente el mensaje que nos dicen los nativos en los lugares donde están como pueblos originarios queremos vivir en paz y nos parece que ese mensaje es clarísimo y termino mi presentación con un homenaje muy sincero a quienes colegas nuestros fallecidos de un homenaje a todos los héroes cotidianos que en el Perú hacen posible que seamos una sociedad de productos que tenga esa moral las personas en el Perú yo he aprendido no quieren dádivas no quieren a veces ni siquiera propios lo que las personas quieren es trabajar y creo que como trabajadores de la salud los médicos cercanos debemos establecer una relación con esa moral de productores con ellos tengo el convencimiento de que estas enfermedades que he mencionado pueden ser erradicadas en el Perú en lo que el Bicentenario pueda ser conmemorado con la posibilidad del avance en nuestra gestión normativa regulatoria científica y técnica para tener los elementos alineados con la finalidad de que estas enfermedades que son graves y catastróficas puedan ser erradicadas y podamos decir que en nuestro Bicentenario estamos libres de problemas de enfermedades y enfermedades graves y catastróficas y ojalá libres de corrupción e impunidad muchísimas gracias estoy atento a vuestros comentarios o preguntas muchas gracias doctor Chumbe por su muy interesante presentación y damos paso a vuestros a la la la